No, es muy poquito. Pero el nuevo, 40. Este. Pero este es el de 4 millones. Sí, es. Qué barbaridad. El tanque en... ¿Quién qué? Coronel. Coronel, 40 galones. Toneles. 40 toneles. 40 toneles de cada vez son de 54 galones. ¿Y cuánto debería estar produciendo un pozo de inversión de 4 millones? Supuestamente, este pozo estaba capacitado con la bomba que tiene para tirar 150. Galones por minuto. Ahorita solo está tirando 80, 70 galones por minuto. La mitad. La mitad. Varias razones. El manto friático, donde está sentada la bomba, ha bajado sus niveles, están muy bajos. Hay que darle mantenimiento. Hay que darle mantenimiento. Hay que reforestar. Hay que reforestar. Hay que hacer varias situaciones. Lo principal es el mantenimiento, ¿no? Porque son equipos relativamente nuevos, pues, ¿verdad? Pero mire, lo que sucede es que sacan esto dos veces al año, mantenimiento a los pozos de 97 pozos. Pero en realidad a los 97 no les da mantenimiento. Pues, sí, el mantenimiento que les da a los pocos es un mantenimiento muy superfluo. No es como debe de ser. Coronel, usted solicitó, la vez pasada que nos mandaron los policías armados, usted me comentó que había pedido el estado completo de los pozos y cómo se encuentra cada uno de ellos. ¿Ya le enviaron la información? Mire, pues, pedimos el listado de todos los pozos. Primero, en operación. ¿Cuántos había? 97, ¿verdad? Sí. No, que estaban pozos existentes eran 97. Bueno, de esos 97, ¿cuántos estaban en operación? Todo mismo. ¿No le contestaron? No. ¿Cuántos estaban en mantenimiento y cuántos ya estaban prácticamente clausurados, que ya no estaban dando agua? Porque de esos hay varios. Y ahí en la colonia tuya hay un pozo que está totalmente cerrado. No le han entregado la información. La información solo me entregaron. ¿Y la planificación del mantenimiento tampoco? Tampoco. El mantenimiento solo pusieron ahí que se les daba mantenimiento, pero no dijeron qué clase de mantenimiento. O sea, toda la información que nosotros le solicitamos a la Municipalidad de Misco, toda es escueta, es por partes, incompleta y tardía. Es decir, no quieren dar información. Es decir, no quieren dar información de los pozos, ¿entiendes? Entonces, con eso no se puede trabajar. Quiero que veamos una cosa. No sé si las cámaras pueden ver. Del otro lado es El Milagro. Vean los tanques de agua. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí tenemos uno tirado. Un tanque aéreo tirado que ni siquiera está funcionando. Y les cuento que en El Milagro no hay pozos municipales. No hay agua municipal allá. Don Nelson se tiene que ir porque ella tiene que comer. Don Nelson, qué gusto conocerla. Saludad. Ahorita voy a apuntar su número. Muchas gracias, Nelson. Y de verdad, mire, nosotros comprometidos a que tenga agua en su casa. Eso es lo que pedimos. Nelson Gil. Sí. No, no. 55, 96, 44. 94. 45, 96, 44, 69. Gracias, gracias por llegar ahí con nosotros. Lo di y lo reconocí porque yo lo sigo mucho a ustedes. Gracias. Y me llamó mucho la atención y buena labor esa es lo del Cerro a Luz. Muchas gracias. Y después ver que llegaron. Nelson, le comento que el 27 tenemos una citación en el Congreso de la República, con el Ministerio de Ambiente, con el CONAP, con la MUNI de Misco y con la CONRED. Seguimiento de las torres en el Cerro a Luz. Oye. Adiós. Quiero que lo sepa. Está cordialmente invitado por si quiere ir al Congreso de la República. Si no, lo vamos a transmitir siempre en vivo en las redes sociales. Ahí los estoy yo viendo siempre y cuentan conmigo. Gracias, don Nelson. Muchas gracias. Nos vamos a poner de acuerdo para poder platicar, ¿le parece? Muchas gracias, Nelson. Oye. Don Nelson, qué gusto. Oye, y lo felicito por varias cosas. Pero sobre todo por la valentía. Porque se necesita mucho valor para decirle al que no hace bien las cosas que no lo está haciendo bien. Así que felicitaciones por pelear por su colonia. Que cuando nosotros lleguemos, vamos a retomar el crecimiento económico que deberíamos de tener. Que ya nos llegue el futuro. Ya tenemos que llegarnos. Nosotros le estamos llamando el plan de dignificación del vecino. Oye. Ahí estamos a la orden. Así que espero que. Muchas gracias, Nelson. Ya no queremos que el guatemalteco se vaya a Estados Unidos. Queremos que el americano diga, me voy a vivir a la primero de julio. Qué gusto, don Nelson, que esté bien. Nelson Gil, E-I-L. Sí, muy bien. Muy bien, gracias, don Nelson. Si quieren seguir supervisando, siguen aquí a la vuelta del este de la calle. Ahí se encuentra otro pozo que yo sé que hayan muchas cosas. Que es el pozo número 9, yo tengo que ser el 8. Este por ciento. Así es. Excelente, don Nelson. Muchas gracias, Nelson. Qué gusto. Estamos a la orden. Gracias por tomarse el tiempo. Un gusto. Feliz tarde. Igualmente. Bueno, ustedes pudieron ver cómo los vecinos se acercan. Y te cuentan las experiencias. Esto es natural. Si usted quiere que nosotros lleguemos a su comunidad, por favor, invítenos. Estamos luchando fuerte para que usted tenga agua en su vivienda. Es un problema nacional el agua. No es solo de Misco, es a nivel nacional. Hacen negocio con la escasez los alcaldes. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Ustedes son los que terminan sufriendo cuando queda electo un mal alcalde. Esto empezó para proponer las propuestas de Giovanni, candidato alcalde del partido Voz. Hoy no estamos en fiscalización. Hoy estamos proponiendo. Estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque creemos que sí se pueden hacer bien las cosas. Así es. Yo soy una diputada que yo no me voy a quedar sentada en el Congreso cómoda. Y si usted me ha visto en la calle, es porque yo puedo salir a la calle con la frente en alto y decir, aquí hay abusos y aquí hay corrupción y yo lo voy a denunciar. Si hay personas que nos están viendo y no les gusta que denunciamos la corrupción, disculpen, yo no soy la diputada que usted anda buscando. Tal vez sus diputados son los que están ahí sentaditos y que pasan desapercibidos. Yo soy la diputada de los guatemaltecos valientes que nos atrevemos a alzar la voz. Que aunque nos manden policías armados con chalecos antibales, aquí seguimos. Porque yo trabajo para usted, usted me eligió. Yo no soy una diputada que me eligieron para estar sentadita en mi curul. Eso no está bien. Teníamos que aprender a abrir los ojos, leer los perfiles de cada candidato alcalde, de cada candidato a diputado y de cada presidente. Esto es contratar a alguien. Si usted es un pequeño empresario y le van a decir, usted es un panadero. Si usted tiene, aquí hay un taller, aquí hay una tienda. Y usted va a decir, bueno, ¿a quién va a dejar encargado usted del taller y de la tienda? No puede ser cualquiera. Tiene que tener experiencia, párseme su currículum. Tiene que tener honestidad. Imagínense contratar al presidente de la república. Es que eso es una responsabilidad gigante. Es grande la responsabilidad. No podemos contratar a cualquiera para ser presidente de la república. Y que maneje todos los problemas que tiene este país. Y si este país hay que construirlo de nuevo. Hace falta todo. Y no digamos las alcaldías, es el reflejo de lo que somos. El mismo hay que construirlo todo. Miren el perfil de Giovanni. Miren sus estudios. Es profesor. Es abogado. De una familia que ha vivido el mismo todo. Siempre. Reconocido de la zona 6. Honesto. ¿Verdad? Con un equipo capaz. Y joven. Entonces yo les digo misqueños. Si tienen opción. Ustedes pueden seguir con lo mismo. Miren yo lo que veo es que les regalan una pizza. Que en navidad les regalan unos juguetes a sus hijos. Pero son con sus impuestos. El alcalde que ustedes tienen gana 90 mil quetzales al mes. Como no va a tener para comprar un par de pizzas. Pero realmente a usted no se le va a quitar el hambre con una pizza. No le va a dar agua con una pizza. La infraestructura y el tráfico no se le va a componer con una pizza. Entonces yo les digo. Miren ustedes son los que van a estar aquí a diario viviendo este martirio. Si ya dos veces. Ya en ocho años. No han compuesto los problemas grandes de Misco. ¿Por qué queremos seguir intentando que en los que en 12 años si se los van a componer? Aquí tenemos una persona que ustedes pueden ver. Los vecinos salieron, nos reconocieron, nos dijeron gracias por venir. Aquí sufrimos de agua. Nosotros pensábamos que venía más agua de lo que realmente viene. Viene menos de lo que pensábamos. Teniendo siete, ocho pozos en la colonia la gente no tiene agua. No invierten en los pozos, en el mantenimiento. No se recuperan las cuencas. No se recuperan las cuencas. Ustedes pudieron ver el barranco totalmente contaminado. No hay plantas de tratamiento. La ley te manda a tenerlas. Y aún así no hay recursos. Si hay, la municipalidad de Misco tiene más de 600 millones de quetzales. Aparte de toda la plata de los consejos de desarrollo. Si no se ejecuta es por la mala gestión de sus autoridades. Porque dinero. Si hay. El presupuesto más alto de la historia. Y la recaudación más alta de la historia. ¿En dónde está ese dinero? Se evapora. Usted los paga y los otros se los roban. Ustedes van a preguntar a sus concejales. Vayan a ver en qué casa y qué carro tenían cuando tomaron posesión. Y qué casa y qué carro tienen ahora. Y te cuento Karina. Gracias por resumir el currículum de Giovanni Ramazzini. Les cuento. A ustedes vecinos que ahorita el actual alcalde les llevó unas piscinas para que se bañen sus hijos. Espero la hayan disfrutado porque nos ha costado 2.400 millones esa piscina. Esa piscina de agua es un agua millonaria. Cuando volteamos a ver el cartón político y volteamos a ver quiénes vienen para participar. Personas que ya han estado en la administración municipal. Que yo les preguntaría a ustedes. ¿Qué de beneficioso ha tenido esa persona en el consejo para nosotros los misqueños? Personas que vienen que han sido diputados. Hay varios, ¿verdad? Sí, hay varios. Yo les pregunto a ustedes cuánto se les ha pagado a estas personas para que digan Ah, hice un proyecto de ley. Dos anteproyectos de ley. Es demasiado caro. Porque ellos lo que deberían de estar haciendo es, como tu labor, gestionando y verificando que el dinero llegue al vecino. Porque ese es el fin supremo. No solo hacer leyes. Entonces, amigos misqueños. Volteamos a ver. Las cualidades del siguiente alcalde. Tiene honradez, capacidad y transparencia. Porque si no tiene transparencia, no les va a enseñar a ustedes cuánto cuesta la obra y en dónde se está invirtiendo. Y déjame sumarle a eso equipo y un plan de trabajo. La capacidad. Con capacidad, entonces sí se pueden hacer obras. Porque si no hay capacidad, puede tener el dinero que no va a saber en qué emplearlo. Y luego la honestidad. Porque no es posible que usted, amigo misqueño, le dé 5 millones de quetzales a un ladrón porque se va a perder su dinero. Yo no creería que usted le daría 3 mil quetzales a alguien que se llama a ser mecánico, pero solo le va a robar su dinero. Les cuento. El actual salario del alcalde es de 3 mil 200 quetzales. Diarios. Wow. Diarios. Lo que usted se gana en un mes bien fregado, él se lo gana en un día. Y todo este dinero que se desapareció, tendríamos que ver de dónde salen las cajitas felices, de dónde salen las player, de dónde sale todo ese derroche de dinero que lamentablemente la Contraloría no se ha movido para investigar. Y eso es algo que yo les quiero comentar. Yo sí he pedido a la Contraloría General de Cuentas Auditorías respecto a estos proyectos inconclusos. Quiero comentarles que nuestras fiscalizaciones han tenido resultados, han compuesto carreteras, han terminado pozos, han terminado calles en colonias por nuestra fiscalización. ¿Eso qué quiere decir? La fiscalización sí funciona. Y quiero recordarle, el diputado fiscaliza, legisla e intermedia. Nosotros no somos la Policía Nacional Civil, no somos el Ministerio Público, no somos jueces, magistrados. Nosotros no somos esas personas que imparten justicia. No es nuestra responsabilidad y tampoco que no lo engañen. Los diputados no somos ministros de comunicaciones, ni ministros de educación. Aquel diputado que le diga, yo aquí le voy a traer una escuela, es mentira. Los diputados no hacen escuela. Puede gestionar. Puede gestionar. Pero no la trae él. Pero él no la puede hacer. Él no puede darte una garantía que la va a hacer porque él no es ministro. No es presidente. Entonces usted abra los ojos y mire realmente quién está dándole a usted promesas falsas y quién le está hablando con la verdad. Yo lo que les doy es mi trabajo honesto y decirle yo jamás he vendido un voto. Vayan a la página del Congreso de la República, busquen mis votaciones, pero búsquenlas. No solo escriban. No solo escriban. Busquen mi trabajo. Ahí en la página del Congreso de la República están mis 41 iniciativas. Léanlas. Ahí está cómo voto. Léanlo. Ustedes pueden ver ahí todas las citaciones y fiscalizaciones que he hecho. Por favor, antes de escribir un tuit ofensivo. Cinco minutos, Tomes. Y vea el trabajo que yo estoy haciendo por usted. Hay unos que no lo hacen. Yo sí. Y quiero, de verdad, para mí es un honor y una gran responsabilidad ser diputada del Congreso de la República. Y en este momento yo les quiero pedir humildemente su voto para que el trabajo que ya empecé continúe. Para que hasta el 25 de junio podamos votar por Vox, en el partido Vox, claro, en todas las papeletas de alcaldes, de diputados y de presidentes. Tenemos a un presidente de lujo. El doctor Manuel Villacorta estudió en la San Carlos. Tiene maestrías. Tiene un doctorado en ciencias políticas de la Universidad Complutense en España. España ha escrito libros de sociología, de los temas sociales, políticos y económicos en el país. Es un intelectual. Yo siempre les digo, el doctor Manuel Villacorta es el candidato presidencial de los guatemaltecos intelectuales, de los que analizan, de los que piensan, de los que no quieren ser gobernados por un payaso, de los que no quieren ser gobernados por personas que ya nos gobernaron y que demostraron que no dieron resultados positivos para el país. Él se está atreviendo y cuenta con mi total confianza. Por favor, el 25 de junio yo les solicito que apelen a la conciencia, estudien nuestros perfiles y voten. Tenemos una opción de rescatar el país. Cuatro años más tarde va a ser más difícil de rescatarlo. Este es el momento. El doctor Manuel Villacorta es una opción inteligente, preparada, que puede venir a rescatar el país de las manos de la corrupción. Ahora les cuento, así rapidísimo. Muchos les van a venir a decir a ustedes, candidatos alcalde, yo cuando llegue compondré el agua, yo cuando llegue compondré las calles, yo cuando llegue compondré cualquier cosa. La diferencia entre ellos y mi persona es que yo sí les puedo venir a decir a ustedes qué ya logramos hacer. Logramos que un pozo que costaba casi cinco millones de quetzales, que no se había hecho en cinco años, ya lo hiciera la actual administración municipal, a través de la presión que se ejerció con los diputados del grupo parlamentario de oposición. Cinco millones. El agujero de la zona cuatro, el actual alcalde juraba que lo tenían que reparar los empresarios que viven alrededor, empresarios que dan trabajo, que pagan impuestos, que traen impuestos de importación, exportación y que hacen crecer la economía. Junto con el equipo de diputados del grupo parlamentario de oposición, hoy, partido Voz, fuimos a hacer presión. Al otro día teníamos al actual alcalde metido en una excavadora, haciendo el trabajo que tenía que estar haciendo desde un principio. Ya solo ahí son otros cincuenta millones, más cinco, cincuenta y cinco. Les descubrimos el negocio del robo del agua, cuarenta millones. Ya son casi cien millones de quetzales que le hemos devuelto a ustedes, amigos misqueños, sin haber tomado siquiera posesión. Este veinticinco les pido que también voten por Voz, porque Voz somos la voz del pueblo. Estamos representando a todos aquellos que no pueden gritar, todos aquellos que no pueden decir nada. Así como los empleados municipales que siempre les dicen, te voy a despedir o renunciar. Les vamos a equiparar sus, le vamos a nivelar su salario y los vamos a capacitar y tecnificar para que ganen mejor. Por favor, nosotros queremos que Voz, empleado municipal, estés bien, Voz y tu familia. Y no solo ellos, te cuento, que hay empleados municipales que no se pueden jubilar porque nuestro flamante alcalde no ha pagado las cuotas patronales en el Ix. Tenemos, eso es delicado, porque está obligándolos a trabajar, ya se les venció literalmente el plazo o el tiempo para estar ahí y ya son personas grandes que deberían de estar gozando su vejez. Como consecuencia, nosotros, Eric Giovanni Ramazzini González, el equipo Voz, se compromete a ir a pagar literalmente esas cuotas patronales para que nuestros trabajadores que se quieran jubilar puedan jubilarse y tengan una vida digna después de haberle dado su vida al servicio de Misco. Así que, amigos misqueños, por favor, este 25 de junio, voten presidente Manuel Villacorta, Voz, diputados, a Karina Paz, Voz, y alcalde de Misco Giovanni Ramazzini, Voz. Gracias a todos los que nos sintonizaron, para nosotros es un verdadero honor trabajar para usted. Denos la oportunidad de seguir trabajando, lo vamos a hacer de la mejor manera y siempre, esto es en vivo, fiscalícenos, pónganos atención, escúchenos cómo pensamos, cómo actuamos, porque hay muchos que no se atreven a hacer un en vivo, porque saben los pecados que han cometido, porque no les pueden dar la cara. Yo a cada rato estoy en vivo, con la frente en alto, porque yo sé que yo estoy trabajando para vos. Muchísimas gracias por habernos visto hoy. Un fuerte abrazo, que estén bien. Hasta pronto.